Hey que onda amigos de Código Fama Exclusivo Pues como pueden ver me encuentro con mi amiga Ashley Toro por via sky Y esta es una entrevista que le quiero hacer a ella ¿Cómo estás Ashley? Estoy muy bien ¿Y tú Ania? Muy bien aquí pues si quieres puedes saludar a todos tus fans que te siguen en mi canal Claro por supuesto un saludo a todos los fans de Código Fama y a todas las personas que me han apoyado Y a todos los que les gusta el código porque es una experiencia maravillosa y un proyecto muy muy lindo Que bueno que les gustó Si claro a todos nos gustó mucho Bueno entonces mira vamos a empezar con algunas preguntas Las primeras yo las formule y algunas me las enviaron algunos fans tuyos Y pues queremos ver como que tal Para empezar ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tengo? Estoy vieja Tengo 19 Ay no ¿Cuál vieja? A viejo los cerros Ok Desde ¿Desde cuándo te diste cuenta que tú cantabas? Uy Dios yo creo que antes de hablar Me encantaba Y como a los 3 años fue así mi primera presentación en público Digamos pues empecé con mi familiar Y después sí en escenario Como a los 4 años Ay que padre Desde que estaba muy chiquita Sí Sí no que padre me imagino Entonces fue mucho mucho antes del código fama entonces ¿Verdad? Bastante Sí Bueno ¿Cómo fue que te enteraste de todo eso de código fama? ¿Cómo fue que viste código fama? ¿Qué te llamó la atención? Cuéntanos Bueno Este No quería decepcionar Pero no sabía nada de código fama No tenía ni idea de que era eso Ni nada Por el estilo No era seguidora Porque yo soy de un pueblo pequeño No 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 soy de la ciudad de Caracas De la capital Donde la gente está como más Más metida en estas cosas ¿No? En la televisión y eso Entonces acá Un pueblo pequeño Simplemente Normal pues Pero yo estaba en Caracas Y vi ahí por televisión un casting De Decía desde los Desde los 12 Desde los 13 años en adelante Y yo en ese entonces tenía 12 No sé por qué razón Y bueno Presenté el casting Y luego dijeron que era código fama Y me dijeron de quién trataba el programa Y Fue muy emocionante Ay qué padre A ver otra pregunta Vamos a ver ¿Sentías nervios durante las audiciones Que hiciste para entrar a código fama? Oye sí La verdad sí Esas colas interminables Y tanta gente talentosa Tanta gente hermosa Y que interpretaba maravillosamente Y Y sí Sí Sentía muchos nervios ¿Aún recuerdas qué canción Interpretaste en tu audición? Claro Nunca los voy a olvidar Bueno Dependía también De De las pruebas que nos colocaban Eran Canciones que ellos Nos colocaban una lista Y nos teníamos que Que escoger De esas listas Y recuerdo que había varias baladas Y yo escogí en las primeras audiciones La de Pero me acuerdo de ti De Cristina Aguilera Oh Y luego Y otras baladas Una de un grupo muy bueno Acá en Venezuela Que fue a punto cinco Y las canciones que ustedes ven en YouTube Cuando estuve acá En Venezuela En Código Fama Oh Qué padre ¿Qué sentiste cuando te dijeron Que eras una de las seleccionadas Para entrar a Código Fama? Ay Dios Yo decía Ya estoy aquí No puedo creerle Ya era como que No creía que estaba Entre las cinco finalistas Y No sé Fue algo increíble De verdad La emoción que sentía Era increíble Y me estaba preparando Cada vez más Porque A medida que Se lesionaba a más gente Era más difícil la competencia ¿Cuál fue tu experiencia Al entrar a Código Fama Y ganar Código Fama Venezuela? ¿Qué experiencia te dejó Código Fama Venezuela? Bueno Es que Cuando me dijeron mi nombre Yo realmente sentí No sé Si es lo que la gente Siente cuando gana lotería No sé Pero fue Bastante emocionante Yo salté de emoción Y yo abracé Al animador Del programa Daniel Zarco Y Fue muy emocionante Y después de eso La prensa La gente preguntándote Sobre eso Mucha gente en la calle Ay que nos vas a representar Y todo eso Y toda esa gente La emoción Y la La cara importante De llevar a tu país Contigo O sea Lo más hermoso Pues Y me creí De verdad que Sin palabras Yo te puedo contar Pero sin embargo Ni te descreí Un poquito Como fue No pues es que Muy maravillosa Son cosas que tú Como digo Son cosas que tú Solo sentiste Y pues me imagino A ver Aquí va otra pregunta ¿Qué pasó Cuando llegaste a México? Cuando llegué a México Órale La primera vez En México Fue bastante Practicante Es un hermoso país Porque me encantó El clima Me encantó El clima Me encantó Me encantó La gente Lo que más me gustó En México Fue La gente Y en el aeropuerto La gente era muy amable La gente de Televisa Los más Todos eran Extremadamente amables Me desconocí Están amables Y tan atentas Y tan amables De la música Y amantes Del país Fue bastante bueno Mi campes Y bueno Entonces creo que Acabas de contestar La siguiente pregunta Que era Si te había gustado Nuestro país Pero creo que Quedó muy claro Que si te gustó mucho No si Si me gustó muchísimo De hecho iría Otra vez Y si tendría que trabajar allá No lo pensaría dos veces Porque si me gusta Mucho México Un buen Con quien podría vivir O trabajar O hacer cualquier proyecto Y me encantaría Hacer conciertos allá Y algún día No sé De la oportunidad Sería un placer Para todos nosotros Que te seguimos Desde México Bueno aquí viene Otra pregunta Mira Por ejemplo ¿Quiénes eran tus amigos En Código Fama Internacional? Ya aquí en México ¿Quiénes eran tus amigos? Mis amigos Laura De Argentina De Argentina Sí Vamos a la bruta Faiola Rodas También Otra amiga También nos pasamos Muchos mutas De Honduras La chica de Honduras Sí Gabriela Gabriela Gabi de Honduras Sí Nos decíamos Gabi También Elizabeth A veces compartíamos También mucho con ella Porque estábamos En la habitación En la que yo estaba Era una habitación Grandísima Sí Y una niña Muy chiquita Que yo la veía Como una hermana Era la chica De Nicaragua Muy discuchilla Sí Era una persona Para quien me pasaba Ay qué padre No pues Qué padre Supongo que hiciste Amistades Pues para toda la vida ¿No? Me imagino Sí A ver Otra cosa Cuéntanos una anécdota Que te haya pasado En la Casa de Código Fama Aquí en México Una anécdota Algo que te acuerdes Que te haya hecho reír O que te haya gustado mucho No sé Por ejemplo Bueno Me gustó mucho Lanzarme De la escalera En la misma cosa Que nos lanzamos Con un tobogán Sí Entonces nos colocábamos Las manos Era muy divertido Sí Fue eso cuando estábamos En nuestros tiempos libres Y Y Estabamos muchos chistes Ay que contabas Muchos chistes muy buenos La chica de Panamá Y yo me ría muchísimo También estaba un Felipe Y yo casi que me orinaba De la risa Sí Era muy bueno Eso Ah y también En las noches Cuando estábamos Durmiendo En la habitación En la habitación Que había bastante chica Nosotros hacíamos Como Hacían ríos Que así de fantasmas Todo lo que hacíamos Jugábamos con las linternas Y después escuchábamos Y nos decían Vayan a dormir Las psicólogas Y las que nos cuidaban Que decían No vayan a dormir Nosotros nos hacíamos Buscarnos Nosotros esperábamos Que ya te fuese Y luego te íbamos hablando Y que Ay sí Pero qué vamos a hacer mañana Que no sé qué Y planeábamos todo Y jugábamos mucho Eso fue una de las experiencias Que es increíble Fui demasiado Divertí muchísimo Sí Me imagino Que debe ser Ha sido muy Muy padre A ver Cuéntanos Cuál es la clase Del campamento De Código Jama Aquí en México Que te gustaba más La que te gustaba más ¿La qué? La clase Que te gustaba más Aquí en la casa De Código Jama Sí Me gustaba la clase de canto Que era el profesor Gustavo Yo era muy dulce Muy amable Y la forma en que lo explicaba Era bastante clara también Me gustaban Las clases de Félix A pesar que en los días Me había sufriendo ahí Agarrando pesitas Y ese tipo de cosas Pero gracias a eso Pude tener más flexibilidad Y más expresión corporal Porque yo en ese tiempo No bailaba absolutamente nada Y esas clases Me sirven bastante Ay no Sí Porque les decía Concentration ¿Te acuerdas? Concentration Sí Sí No Y de los lugares Que porque Yo recuerdo Porque tengo los reportes De Código Jama Internacional Recuerdo que lo sacaron En algunos lugares En México ¿Cómo te la pasaste Cuando lo sacaron así A pasear en México? Ah no Pero eso fue increíble Porque tenemos así FLAX Fue súper divertido Sí Con Verónica Castro Me parece ¿No? Sí Aparte fue una sorpresa No fue lo que No sabíamos Porque vamos a salir Y Vemos al parque FLAX Y está casi emocionado Y es emocionante Pero No sabíamos Qué hacer Con Verónica Castro Muchos estábamos ahí Y terminando Lo saciando Soja Rufo Que nos decían Bastantes nombres Y yo recuerdo Que yo dije Verónica Castro Pero porque Se me pasó por la cabeza El video Sí Y no sabía Toda la vida Y fue bastante emocionante Una de las experiencias Que fue muy divertida Porque A gente Un parque de diversión Sin flash Aparte Aparte Los niños Los miraban ¿No? Ay sí Esta fue otra experiencia Y teníamos el parque Para nosotros Nunca había estado Un parque Que fuera solo Para nosotros O sea Para un grupo De personas Un pequeño grupo De personas Estaba algo Y bueno Estaban grabando Eso Pero fue muy Muy divertida Los niños ahí Los admiradores Y Verónica Castro Y los chicos De Coyo Pama Y todo La producción Fue muy bonito ¿Y te pegan Autógrafos Cuando salían? Sí 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 Habíamos autógrafos No podíamos creer Que éramos famosos Porque siempre Estábamos encerrados Sí Bueno Salimos Impresionados No Pues qué padre Por ejemplo Otra cosa Bye